La llegada de los días más frescos del otoño ponen a prueba al chef de la rosada que imprime esmero y cariño a cada una de sus creaciones gourmet. Abrir la carta de platos es encontrarse con especialidades de carnes rojas como el lomo al malbec con verduras asadas o la bondiola a la cerveza con un toque de agridulce y almendras tostadas o por qué no degustar un salmón rosado con salsa de mariscos o una excelente opción de pastas caseras. Les recordamos los miércoles de noche son de mujeres con 50% de bonificación. Se puede almorzar y cenar y los sábados es conveniente reservar llamando al 443 6088 en Plácido Martínez y Mendoza La Rosada.